Y tenemos entre ellos un viaje a China que tiene por objeto la promoción allá de inversiones en el ramo de acuacultura, en el ramo turístico, en bienes raíces turísticos y en bienes raíces industriales para el desarrollo aquí de la zona industrial. Los viajes en California, tenemos un viaje con el ayuntamiento de Los Ángeles, con el señor Villarraigosa y su cabildo para la presentación de las invitaciones y la situación actual de Rosadito y formar allá, en esta ciudad tan importante para nosotros en el aspecto turístico y de negocios. Y también tenemos reuniones en otras ciudades del estado de California y en Las Vegas, Nevada. Tenemos una presentación con los medios informativos en una convención de manejo de crisis que va a tener lugar en la ciudad de Las Vegas. Y fuimos invitados como el municipio que ha estado actuando en ese consenso para manejar la crisis a nivel internacional derivado de la percepción negativa que se ha dado en aquel país, en aquel estado principalmente con respecto a la zona de Rosadito y la costa. Y estaremos en diferentes otras ciudades, algunas con ciudades hermanas de nosotros y otras van a ser con el apoyo de los consulados, todo lo que es la entrevista con medios. Y lo que nosotros estamos buscando ahorita es la solución a la creación de empleos y para eso le corresponde, por tradición, por inercia, que así es como se da. La creación del empleo lo generan los empresarios. Por eso es que queremos conocer también el compromiso que hay de parte de ellos para fomentar el empleo, el autoempleo también con sus empresas y todas las posibilidades que hay de crear riqueza para las familias. He logrado que Rosadito tenga niveles delictivos menores a los últimos cinco años. En el 2009 se logró ese objetivo y reducción también del 2008 al 2009, considerable de 21% reducción de crímenes. Y estamos en un momento ya en que podemos decir que la actividad turística está segura, la industrial y la comercial también. Por ese motivo es que ahora se debe fomentar ampliamente y con más garantía esta situación. Y desde luego también traemos la visita que haremos a China. Vamos a visitar una ciudad que tal vez nos hermanemos con ella, que es la propuesta de hermanamiento que está establecida en una isla y es el centro pesquero más grande de China. Y de los tres más grandes del mundo. Y es la ciudad de Shawshan. Y ahí se trata de establecer aquí acuacultura en ciertas especies que allá les dan preferencia. Así que aparte de lo turístico, pues estamos en busca de promover la pesca ribireña y todo lo que tiene que ver con esto del empaque también del pescado, en caso dado. Habría que ver varias opciones que tenemos en ese ramo. Pero sí tenemos otras diversificaciones que llevar a cabo. Y además fue una invitación del cónsul de China, en Baja California, sugirió una ciudad que tenga el ambiente medio turístico y de costa también y de pesca. Y por eso escogieron esta ciudad. Además el clima es más benévolo para ir en invierno. Gracias. 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 Gracias.